... Rocha de Plata Senio, rápidamente hacemos la vanguardia por el lado de la pista del 3A con ventaja sobre el 7, el 9, más atrás el 1, el 3, el 4, a medio cuerpo el 8, dos cuerpos el 2 y el 6, descontado los primeros metros, el 3A al frente con dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, está precedido por medio cuerpo el 3, más atrás el 1, el 4, abierta el 9, más atrás el 2 y el 8, desconectada el 6, van a enfrentar ahora el poste que marca los 800 metros, siempre el 3A marcando el camino, como ropa y medio de ventaja sobre el 3 que sale a buscarla, más abierta el 7, por dentro queda el 4, más atrás el 8, el 1, abierta el 9, más atrás el 2, sigue cerrando la muerte del 6, mitad de codo, el 3A al frente mantiene los dos cuerpos de ventaja sobre el 3, se viene arremando rápido las punteras, el 4, más abierta lo hace el 7, por dentro el 8, más atrás el 9, el 2, el 1, sigue cerrando la muerte del 6, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y pisan la recta final, el último 400 metros para el disco, el 3A intenta la escapada con dos cuerpos de ventaja sobre la número 3, habría abastado el 8, de fondo muy abierta el 9, descuenta los últimos 250, el 3 mantiene ventaja sobre el 3, más atrás el 8, abierta, insiste, rápido el 9, 120 metros finales, la número 3A pequeña ventaja sobre el 3 y el 9 que rápido sale a buscarla, 100 metros para el disco, gaviotas al viento, grita la cebolla que ganó de firmamento, 3 con ventaja sobre el 3A, 9 y cruzaron al disco. ¡Gaviotas al viento! ¡Gaviotas! 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 ¡Gaviotas!